En este tiempo se realizó un comunicado, digamos, para dar cuenta un poco del trabajo que se viene haciendo en incorporaciones y de la decisión tanto del gobernador como del ministro de priorizar el área de salud. Por eso se marca que en el balance interanual de agosto a agosto, el incremento de incorporación de vacantes, digamos, para salud es de 133. Entendiendo que es un número fijo, digamos, que hay para toda la administración pública en términos de vacantes y que en lo que va del año, digamos, hay 67 incorporaciones de personal en salud en planta permanente. Esta convocatoria que queda abierta para convocar justamente a profesionales de la salud y reforzar el sistema sanitario, ¿me has tenido en cuenta en este tipo de pandemia? Sí, ante la situación actual, yo creo que hubo dos giros. Uno, el de priorizar el sector salud como tal, en inicio, digamos, de gestión, y otro fue el de redireccionar las políticas de ingreso ante la pandemia, ¿no? En los recursos más esenciales en torno a la pandemia, tanto en las áreas hospitalarias, en APS, y en las áreas que tal vez no realizan un trabajo directo en torno al COVID, pero que sí son requerimientos sanitarios de la población, como es en discapacidad y en salud mental también. ¿En el caso de que se llegue a utilizar el polo hospitalario, este hospital de campaña, ¿se cuenta con el personal adecuado? Para el polo hay, en un principio, los recursos del hospital, está previsto también en ese marco y bajo el marco también de contratación de COVID, y en el caso de requerirse nuevos recursos en el marco de contratación por la premura y los tiempos que requieren de poder contratar profesionales para ese servicio.